Este amor Cristo lo bendice abundantemente Los declaro marido y mujer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Muchas felicidades Gracias Esta es la novena boda que tengo Entonces ya como que ya llego bien experto